Muy buenas tardes, tengan ustedes, estoy muy orgulloso, me da mucho gusto ver tanto apoyo de todo el municipio. Quiero agradecer a la Administración Edil 2021-2024 por todo el apoyo que nos han brindado en la capacitación a nuestro equipo. Gracias, gracias por cada dedicación, por todo su tiempo y pues les deseo lo mejor, lo mejor de la suerte. Quiero también dar las gracias a mi equipo, a mi equipo de trabajo que se bajó la camisa desde campaña, miren lo que hemos logrado. Quiero darles gracias, gracias por siempre estar a mi lado, por siempre tener la visión de ayudar a una mi equipa. Gracias, yo sé que nos va a ir de lo mejor. Quiero agradecer también la presencia del señor Sergio Barraza, que viene en representación de nuestra Gobernadora María Eugenia Campos. Un saludo desde aquí a la Gobernadora. No ha tenido el gusto de conocerla, pero ahí vendrán tiempos donde tendremos que convivir. Un saludo a la Gobernadora. También íbamos a tener la presencia de la senadora Andrea Chávez, pero por cuestiones de trabajo no nos pudo acompañar y me mandó un lindo mensaje que quiero que escuchemos todos juntos. De saberme tu amiga, de conocerte, de ver cómo vas avanzando por Namiquipa. La gente de Namiquipa, me queda claro, te apoya porque eres fresco, porque eres honesto, o porque eres cercano, porque eres sencillo. De verdad que es motivo de mucha alegría para mí saber que estás tomando protesta. Ahora no te pude acompañar porque estamos en la discusión de la reforma al Poder Judicial, pero créeme que en una primera oportunidad lo primero que voy a hacer va a ser ir a Namiquipa con ese hombre que hace historia, que sin haberse dedicado a la política nunca ganó la presidencia municipal de Namiquipa. Tienes un enorme reto por delante, pero sé que vas a estar a la altura porque te conozco y te admiro mucho. Te mando un abrazote. Cuídame mucho a mi nono, por favor. Gran diputado federal que vamos a tener. Los quiero mucho. Nos vemos muy pronto. Un besote. Muchas gracias, Andrea. Donde quiera que te encuentres, gracias. Lo mismo para ti. Un saludo. También contamos con la presencia de un señorón que conmigo anduvo de la mano desde campaña, nunca me dejó, un grande amigo. Y además de eso, hace 38 años, pues se robó una jovencita de aquí en Namiquipa. Mejor conocido como el señor Nono Corral. Gracias, Nono, por acompañarnos. Nono Corral, diputado federal, completamente comprometido, Nono, con el municipio de Namiquipa. Gracias, gracias por todo tu apoyo. Ahorita, en el informe de gobierno que tuvo el ingeniero Oscar Barraza, me gustó mucho la forma, Oscar, en que te expresaste de que vas a dejar un municipio totalmente limpio de deudas, un municipio para entrar a trabajar. Yo te quiero felicitar después de los 30 días que yo tengo para checar esto, porque yo soy un hombre de batalla, un hombre que camina conforme la marcha. Yo sé que han tenido el detalle de entregarme el día viernes, jueves, un equipo de maquinaria, pero yo trabajo contra la marcha. Primeramente vamos a ver si no me gastan más aceite las máquinas que diésel. También vamos a tomar una presidencia el día lunes, y yo quisiera saber, pues si en verdad no me va a llegar por ahí un recibo de una casa por allá en New York, como dijo el presidente. Quiero felicitarte después de este largo periodo que tengo para checar conforme la marcha. Este 2 de junio, este pasado 2 de junio, la gente, la gente decidió por un cambio. Por un cambio que fue un camino muy difícil. Porque tuvimos muchos años de gobernar un solo partido. Y esta vez la gente quiso sangre nueva para el municipio. La gente quiso un cambio total. Fue uno de los compromisos que yo hice en campaña, de meter gente nueva, con nueva oportunidad, con nueva visión. Y hoy, este día, lo estoy cumpliendo. Tengo la obligación de cumplir con mis compromisos. Trabajaremos de la mano con presidencias seccionales. Trabajaremos de la mano con expendios pro obras. Trabajaremos de la mano con comités, con ganadería, con fruticultores, con agricultores, para dar un mejor servicio a Namiquipa. Quiero que ustedes tengan la plena confianza en un servidor y en el equipo que conformé de que las cosas se van a hacer como se deben hacer, justas. Que va a haber un buen manejo en todo lo financiero. Quiero que vamos a trabajar de la mano en las 44 comunidades del municipio de Namiquipa. Quiero que ustedes tengan la confianza de que en esta administración se va a llevar a cabo un equipo donde ustedes tengan prioridad como un municipio, donde ustedes tengan la confianza de llegar a presidencia y sentirse cómodos, que los traten de una manera amable. Quiero terminar ya con esto agradeciendo primeramente a Dios por darme la oportunidad de ejercer estos tres años y de hacer un buen papel en esta nueva administración 2024-2027. Quiero terminar por dar las gracias a mi familia, a mi esposa, a mis hijos, por cada momento que me respaldaron. Pero sobre todo, no se me puede pasar dar las gracias a todo el municipio y a toda la gente bella que por ella estoy parado en este momento. Gracias Namiquipa. Gracias. 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 Gracias.